¿Se tiene en la cuenta de la mesa 10? Sí, ya voy. Entonces, ¿qué, Gaby? ¿Qué de qué? Lo que te dije. Mire, señor López, ya le dije que con usted no voy en ninguna parte. Hace unos días me pediste aumento. Si te portas bien, te voy a dar mucho más. Oiga, ¿me qué se ha creído? Si para conseguir aumento tengo que hacerle caso. Pues quédese con su mugroso trabajo, viejo resbaloso. A mí no me hables de esta manera, mosca muerta. ¡Mosca muerta su abuela! ¡Sí, tíselo! ¡Cállate! Tenemos una mesa, ¿sí? ¡Búsquese los quemajaderos! ¡Oye, funcionó! Oye, ¿esa muchacha no es la que le dio la cachetada a David? No es. ¿Cuál se me puede llamar a Julieta? Son su hermanas, por favor. Gracias. Parece que sí. A lo mejor viene a buscar trabajo. Está bien, guapa. ¿Qué pasó? ¿Te lo dijiste? Sí, pero dice que ahora no hay plaza. Qué lástima. Bueno, ni modo. ¿Hasta? Nada, señor. Es que mi hermana vino a ver que había trabajo, pero don Diego me dijo que no. Está bien. ¿Cuándo puedes empezar? Hoy mismo, si usted quiere. Yo le digo que le den un uniforme. Sí, señor. ¿Quién es? Carlos Fábila, el dueño. ¡Ven! ¿Quién la cuenta de la ocho? Allá voy. ¿Y tú qué haces aquí? ¿A usted qué le importa? ¿Me podría responder la pregunta? Estoy trabajando. ¿Qué? ¿No ve? Y no me moleste porque lo acuso con el dueño. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a decir? A usted... Pues que no entendió. Dije con el dueño. ¿Quién la contrató? El señor Carlos Fábila. Es mi hermana. Ah, pues diga a tu hermanita que si quiere seguir trabajando aquí tiene que tener un poco más de educación. ¿Pero qué se ha creído este? ¡Cállate! ¿Qué no ves que es la Virgen Obed? Otro de los dueños. Oye, ¿a poco tan jóvenes ya son dueños de un negocio como este? Pues los dueños no los papás. Tienen varios restaurantes y hoteles también. Entonces tienen mucho dinero. Pues sí. Ay, me tengo los pies. Pero si ese David quien a veces es un pesado que nada más le gusta molestar a la gente va a ser un problema trabajar ahí. Ahí nunca había molestado. Ni él ni Carlos Fábila. Oye, ¿le vas a decir a mi papá que ya conseguiste trabajo ahí? A lo mejor se enoja. Mejor no le digo nada. De todos modos lo más seguro es que mañana me digan que siempre va. No, no, no. Ya estoy en mucho. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Me puede decir en qué departamento vive el señor Santiago Guzmán? ¿Santiago Guzmán? No, creo que aquí no hay nadie que se llame así. Bueno, pues lo menos que yo sepa. A lo mejor no entendí bien cómo se llama. Es un señor como de unos 55 años. Peloncito, delgado y tiene dos hijitas. Bueno, mi papá es así como usted dice y tiene dos hijos, mi hermana y yo. Pero se llama Fausto Guillén. Y no señor... ¿Cómo me dijo Santiago? Guzmán. Eso. Sí. Seguro que me dio. ¿Qué? ¿Y podría ver a su papacito? Es que yo vendo libros, ¿sabe? Y me dijeron que a su papá le interesan. Mmm, pues sí. Solo que ahora está durmiendo como trabaja de noche. ¿O qué no vuelve dentro de una hora? Gracias, señorita. Muy amable. De nada. Ya que estoy aquí, voy a ver si alguien más quiere hacerle un pedido. Con permiso. Pase, pase. ¿Qué tal, nena? Ay, qué bueno que llegaste. Siempre vino este señor a verte. ¿Cuál señor? Este, de los libros. Me lo encontré en el pasillo cuando iba yo al mercado. Sí, sí, sí. ¿Y compraste algún libro? No, qué va. No, está carísimo. ¿Sabes? Se ve que alguien le habló de ti, este señor. ¿De mí? ¿Por qué? Pues no sé. Me preguntó por un señor que tenía dos hijas. Nada más que le dieron otro nombre. Santiago. Santiago. Si Santiago no sé qué. Véjame. Creo que Guzmán, sí. Santiago Guzmán. ¿Es cierto o no que quieres renunciar? Sí, señor. ¿Por qué? Vamos, dime la verdad, ¿por qué? Es que este mito yo te ha faltado al respeto. No, no es por eso, señor. Es que mi papá quiere que nos vayamos a vivir a otra ciudad. ¿Usted qué hace aquí? Oye, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar o vamos a alguna parte? No, váyase, por favor. No, necesito hablar contigo. Ven, por favor, me lo que. Gabriela, yo no quiero que denuncien el chino no es por mi culpa. Usted no tiene nada a querer. Nos vamos a ir de la ciudad, ya se lo dije. Ay, si no te creo. Bueno, si lo que quieren es ganar más dinero, pues yo le puedo decir a Carlos que los aún no... No, no es eso. ¿Aquí a tu hermano? No es eso. ¿Entonces qué es? Ya le dije. Mi papá ya decidió que nos vayamos a vivir a la provincia. ¿Qué leyes a arreglar? Nadie, papá. Bueno, si es verdad, entonces que me lo diga tu papá. No, no, nadie. ¿Qué es eso? Ah, David se lo ve, señor. Mucho gusto. ¿Se lo ve? ¿Y qué es lo que quiere? Sabe, yo vine porque su hija quiere renunciar. Y me dice porque ustedes se van de la ciudad, ¿eso es cierto? Bueno, ¿y a usted qué le importa? Nosotros somos libres de hacer lo que se nos dé la gana. Sí, y usted no tiene ningún derecho de... No, 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 lo que pasa es que yo... Vamos, váyase, lárguese, vámonos, vámonos. Pero, papá, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Mi papá, en su cuarto. ¿Por qué le tardaste tanto? Es que estaban confirmando y la misa tardó muchísimo. ¿Había una cola? ¿Viste a David? Sí. Pues ponte otros. No, 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 me dijeron que llevara esto si yo así lo hago. ¿Cómo quieres? No, niñas, niñas, apresurante. Ya, ya, ya. Mira, ahora, por eso, tonto. ¿Qué es esto, papá? Ay, nada, nada, una tontería, nada. ¿De dónde sacaste este dinero? Pues lo tenía guardado para una ocasión especial y esta es una ocasión especial, ¿no? Papá, no es necesario. No, claro que no es necesario, pero es muy bonito. Yo quiero que les brillen los ojitos, que sean felices. Diviertan. No, 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 no. Pásenlo muy bien. Perdónenme si en estos días, en estos últimos días no he sido lo suficientemente bueno y cariñoso que me gustaría ser, pero... Papá, no digas. Bueno, bueno, vale, ah, vamos, 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 vamos. Ay, gracias, no van a perder. Uy, qué barbaridad, ¿se van a mudar o qué? A ver si no tienen que pagar el censo de aquí para quedarme.